Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y hoy les tengo otra recomendación para el fin, que esta sección es la cual para no estudiar los fines de semana, porque los fines de semana son para descansar, que podemos consumir de películas, de videos, de libros y de algún otro contenido popular que nos permita entender un poquito más ciertos temas, ciertas enfermedades o ciertas cosas de salud. Y el día de hoy les traigo una recomendación de una serie que está en Netflix que es documental y esta es, en pocas palabras, El Sexo. Esta es muy similar a otra recomendación que ya les hice en el pasado, que les dejo en la parte de arriba, que se llama En Pocas Palabras La Mente y el formato va a ser bastante parecido. Entonces son cinco episodios de esta docu-serie, más o menos de 25 minutos cada uno, entonces son bastante cortitos. Y hablan de diferentes aspectos de la reproducción humana, desde cosas bastante psicológicas y bastante sociológicas, especialmente en los dos primeros capítulos, que son fantasías y atracción. En estas se meten un poquito a qué es lo que genera en una persona que te da ciertas inclinaciones, ciertas fantasías, ciertos deseos y también un poquito a la parte, por supuesto, biológica, que nos lleva a sentir atracción por ciertas personas y por otras no tanto. Y después se va volviendo cada vez más biológica en los últimos tres episodios, que son anticonceptivos, son fertilidad y son parto. El de anticonceptivos, esos tres últimos son los que más me gustaron, por supuesto, seguramente por mi formación. Entonces, en el de anticonceptivos, pues hablan básicamente del desarrollo de los anticonceptivos y cómo estas herramientas han generado un impacto tremendo en la vida de las personas y en incluso ciudades, países que logran tener un desarrollo como antes no lo había logrado, cuando se le permite a la mujer tomar una decisión de cuándo es que quiere tener o no un bebé. Pero también nos muestran un poquito el lado oscuro de los anticonceptivos y esto es específicamente el tema de que, por supuesto, con cualquier intervención médica tiene eventos adversos y cómo las mujeres tienen que lidiar al solo haber en la actualidad prácticamente anticonceptivos para mujeres, muy pocos son los que tenemos para hombres, pues todos los problemas de salud que ellas tienen que cargar con esta anticoncepción a largo plazo de alta efectividad. Y también súper interesante un tema de igualdad en el que muestran cómo en Estados Unidos, por ejemplo, es intolerable ciertos tipos de anticonceptivos porque es demasiado peligroso utilizarlos para el estándar de Estados Unidos. Sin embargo, en otros países el mismo anticonceptivo, que no es suficientemente seguro en Estados Unidos, las mujeres piden que lo dejen porque es el único anticonceptivo al que tienen acceso. Entonces también este tema de no todos los países son iguales y de pronto podemos toparnos con que algo normal para nosotros es algo muy extraño para otra cultura, otro país u otra región. Lo mismo pasa con el tema de fertilidad, que es el capítulo número 4. Este habla, por supuesto, del problema de infertilidad y de todas las técnicas actuales que se han desarrollado para poder cubrir este problema y para poder ayudar a personas que antes no podían a reproducirse básicamente. Y al principio empieza tranquilo y nos muestra en general qué onda con esto de la infertilidad, cómo ha estado aumentando debido a una gran cantidad de cosas, desde los microplásticos en el agua hasta la edad materna, que es cada vez más mayor cuando una persona, cuando una mujer tiene bebés y que hablaremos en otros videos, por supuesto. Y también de estas técnicas, todas las implicaciones nuevas que tienen, porque si de pronto somos capaces de ayudarle a una pareja tradicional, una mujer y un hombre ya grandes, a que tengan un bebé, pues en principio se le puede ayudar a cualquier pareja, a dos mujeres, a dos hombres, etcétera, etcétera. Y entonces nos metemos mucho hasta el punto de, bueno, ¿hasta dónde deberíamos permitirlo y hasta dónde no? ¿Hasta dónde deberíamos financiarlo y hasta dónde no? Y específicamente si debería el gobierno intervenir o si debería hacer algo específicamente de privados, es decir, de las personas. Entonces, no solamente es el componente biológico fuerte, sino que invita a un debate muy interesante en cuanto a qué tanto deberíamos avanzar, qué tanto deberíamos detenernos, qué tanto deberíamos cubrirlo o no cubrirlo, etcétera. Muy padre también ese capítulo. Y finalmente, el último capítulo es el de parto, que este nos habla, por supuesto, del proceso natural de trabajo de parto, que hemos hablado antes en el canal, en extenso, en varios videos, les dejo el más importante en la parte de arriba. Y entonces, aquí justamente lo que nosotros podemos ver es el proceso natural del parto, es decir, cómo la mujer se va transformando, específicamente el CEDEX, para poder permitir que este bebé salga. Y todos los procesos que nosotros tenemos asociados a ello, específicamente la intervención en salud, es decir, si las mujeres se atienden con un parto o con una cesárea. Y aquí hemos visto y se ha platicado mucho de la epidemia cesárea, que tenemos en el mundo, como cada vez más sitios hacen más cesáreas. Y cómo las cesáreas, a pesar de que son una intervención que les salva la vida a las mujeres, cuando se hace en una circunstancia correcta, también puede llevar al abuso de esta misma, y que haya ciertas complicaciones que antes no teníamos, y ciertos costos en el sistema de salud que antes no teníamos. Entonces, también no solamente nos presenta esta cosa súper interesante biológica, y este proceso por el cual todos venimos al mundo, sino que también nos hace pensar en todo el proceso de la reproducción, más allá de solamente lo biológico, más allá de solamente lo psicológico, y le da un enfoque bastante completo y bastante interesante. Les recomendaría mucho que la vieran, por supuesto, pero también que se pararan a discutir después, bueno, qué piensan, qué opinan, qué piensan otras personas, porque realmente invita a la discusión, invita a ver en dónde estamos y hacia dónde tendríamos que ir, e invita a ver lo que otras personas en este mismo panorama, o en esta misma actividad, están haciendo y están sintiendo. Entonces, esta es mi actividad para el fin, además la narradora es Janet Mounel, que es una cantante, entonces le da realmente mucho, es muy dulce su voz, es muy agradable y hace que todo el documental o la docu-serie pase de manera muy agradable. Esta es la recomendación para el fin, espero que les guste, si ya la vieron, déjenme en los comentarios qué les pareció, si ya vieron la otra de, en pocas palabras, la mente, también déjenme en los comentarios qué opinaron, si les gustó o no les gustó, y les dejo también el enlace a todos los otros que hemos recomendado antes para el fin, por si estas dos o Netflix no es lo suyo o no les gusta, les dejo la lista completa de las recomendaciones. Quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores, realmente han sido un par de meses locos, ha crecido muchísimo el canal, entonces muchísimas gracias por eso. También, por supuesto, además de todos los nuevos suscriptores y videos suscriptores, un agradecimiento especial a los miembros de Patreon y que están suscritos o que se unieron aquí en YouTube para apoyarnos Económicamente Directo, y específicamente ahora a Armando Acuña, que es el nuevo integrante del equipo aquí en Synapse CMP. Un abrazo al bandito, muchísimas gracias. Y con esto acabo esta recomendación. Y como siempre, ayúdanos al Mielmundo, compartan información.